Hola, mi nombre es Paulina y soy estudiante de la licenciatura en psicología dentro del plantel 100 metros. Mi nombre es Jacqueline Jaramillo y soy alumna de la maestría en psicología clínica del plantel 100 metros. Las claves en línea fue un modelo educativo que surgió debido a la emergencia sanitaria por la cual estamos atravesando. Fue posible cubrir todos los objetivos, abarcar todos los aprendizajes esperados y resolver todas las dudas, cubriendo al 100% mis expectativas. Esto resultó más sencillo gracias a que la universidad nos brindó las herramientas y los recursos necesarios para poder continuar con nuestra formación como profesionistas. Por eso es para mí tan importante agradecerle a Justo Sierra y a todo el equipo de trabajo que hizo posible llegar a buen término con este semestre.